A Cristian Nodal, para ver si lo invitamos, ya dijo que no va a cobrar, entonces para el Zócalo. Podría ser el primero de diciembre que cumplimos cuatro años de gobierno o cualquier otro día, nada más que hay que consultarle respetuosamente. A Belinda, sí, porque ella se portó con nosotros muy bien, siempre se ha portado muy bien con nosotros. Y a lo mejor yo le invito, pero si no puede asistir, que nos dé su opinión, porque si ella está de acuerdo, aceptamos la propuesta de Nodal.